www.achiras.net.es, el portal de Girón. En su discurso como nuevo ministro de Educación, Fander Falconi anunció que no se construirán más escuelas del milenio en el país. Dijo que en función de lo anunciado por el presidente Lenín Moreno en su discurso, no se construirán más escuelas del milenio. Lo que nosotros tenemos que hacer es concluir algunas obras que están en marcha y si hay algo que rever en la ubicación de determinados centros académicos, lo vamos a hacer, porque además es un pedido del presidente electo. Ante estas declaraciones, el director distrital de Educación, Daniel Armijos, se pronuncia respecto a las ofertas que a nivel del distrito se realizaron. En el cantón Girón, en el colegio Alejandro Andrade, en Lentag y la repotenciación de la escuela en la parroquia de San Gerardo. Todavía no tenemos una reunión, un acercamiento con el nuevo señor ministro de Educación, ni con el nuevo coordinador zonal de Educación. Para nosotros dar un pronunciamiento, en realidad tenemos que esperar para ver las directrices, a pesar de que el señor ministro de Educación, ya lo ha dicho públicamente, de que se van a suspender hasta nueva orden, pero tenemos que esperar. Afirma Armijos que existía una planificación de acuerdo al nuevo modelo de gestión educativa, donde se consideran las unidades educativas del milenio como prioritarias, pues afirma que son necesarias en cada uno de los cantones donde el ofrecimiento se hizo extensivo. Pero en días posteriores tendremos que ir trabajando y tendremos que ir analizando con las nuevas autoridades, qué es lo que va a suceder posterior a esta situación. Hemos mandado las respectivas solicitudes a la coordinación zonal para que se consideren estas instituciones del milenio. Como digo, la preocupación también es de nosotros, tanto como autoridades, como un poblador más de este cantón. Y efectivamente haremos la correcta y la pasiva también manifestación a nuestro señor ministro, porque ante esto tendremos que tomar algunas decisiones, algunas resoluciones. No es que las cosas vayan a quedar ahí. Sabemos y estamos muy conscientes de que estas infraestructuras son muy necesarias en los diferentes cantones. Necesitamos estas infraestructuras. Según Daniel Armijos, al inicio de este año, desde el distrito se realizó una petición y solicitud a la coordinación zonal para que se considere estas instituciones del milenio, o al menos su repotenciación, sobre todo por la demanda de poblaciones estudiantiles en algunas instituciones. Sin embargo, afirma que esperarán directrices por parte del Ministerio de Educación y decisiones definitivas respecto al tema para socializar con la comunidad educativa. Hasta tanto, nosotros no tenemos tampoco ningún documento legal en el que nos diga que quedan suspendidas estas obras que ya están consideradas. Entonces tendremos que estar atentos.